Hola amigos, hoy queremos hablar de Galán, el último quelonio rescatado. Cada vez que vayamos viendo alguna patología nueva os la vamos a ir mostrando para que todos estemos atentos a la salud de nuestros quelonios. Entonces, ¿qué hemos detectado en Galán? Hemos detectado como unos agujeritos enrojecidos en el plastrón y esto que son, son ulceritas que en realidad son heridas con infección activa bacteriana y fúngica que tenemos que tratar para que no vaya peor. Si ahora mismo, como son poquitas, podemos tratarla de manera atópica simplemente con productos antibacterianos y antifúngicos de manera externa y si fuera más grave habría que hacer un proceso de limado más profundo que ahora veremos y dar también antibioterapia vía oral o inyectada. Entonces, lo primero es que ya lo habíamos hecho tenemos que con nuestro pajo o con una lima de grano muy fino quitar un poco los bordes, el tejido muerto para que penetre mejor el antiséptico, ¿vale? Si fuera muy grave se puede coger una dremel y revivirlos la herramienta esta de precisión que es como un tornito y que vamos a hacer, aplicar dos veces al día, mañana y noche por ejemplo, corexidina, povidona ayudada, que es el betadine nos valdrían también pomadas, antibióticas entonces, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, ahora mismo un bañito mañana y noche de un minuto en betadine diluido al 40% en agua entonces aquí nuestro amigo va a estar un minutillo entonces ahora vamos a repasarlo, si queréis, en el libro que siempre tenéis que comprar los libros de salud, alimentación y demás que hayan hecho biólogos y especialistas sobre las especies que tenéis como parte de la familia bueno, para que no se revele vale, lo vamos a hacer un minutito está con muy poca profundidad de betadine diluido al 50% con agua bueno, siempre que tenemos una especie nos tenemos que ilustrar para poder estar prevenidos de sus enfermedades para poderlos ayudar y también saber qué cuidados y alimentación necesitan en los libros exóticos suele venir un capítulo de quelonios básicamente necesitas al final tres o cuatro libros porque cada uno hace hincapié en unos temas u otros aquí vemos la enfermedad cutánea alterativa aquí nos va a ir poniendo ejemplos nos va a hablar de los distintos tipos de heriditas de luceras que le salen nos va a decir cómo se curan tratar localmente con povidona ayudada, clorexidina o violeta de genciana y demás y bueno, luego también vienen casos graves que eso ya habría que ir al veterinario sí o sí y bueno, es importante tener información de calidad para poder ayudar a nuestros animales rescatados entonces una vez que ha pasado el bañito nosotros vamos a aprovechar que tenemos apósito líquido para que ya que está limpito le dure un poquito la desinfección la herida transpire pero esté con una protección antimicrobiana este apósito líquido es lo que hace protege pero respira bueno, imagínate que le echas a mano aunque ya le has hecho el spray a mano pues nada le podría echar a mano también bueno, pues a mano le echaría en cada sitio a mano y un poquito de cremita antifúngica por ejemplo, si no queremos hacer el baño sí, pues por ejemplo, si quisiéramos hacer el combinado antibacteriano-antifúngico podríamos coger una crema antifúngica o una crema antibacteriana hacer la mezcla y ponérsela entonces nada, ahí tiene que secar entonces bueno, uno la puede tener luego en un espacio donde no haya agua en nuestro caso, como está en la morada de invierno que ahora está preparada para verano para los casos de enfermería pues la vamos a poner en secano y a ella tardará un ratito en ir hasta el agua otra vez está espantada, ¿eh? bueno, pues nada hasta aquí las úlceras en el pastrón estemos muy atentos de la condición de nuestras tortugas rescatadas o de nuestros colonios adoptados que con el tiempo también pueden pasarles cosas no 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 Gracias por ver el video.